La vida y el triste final de Evangelina Elizondo. Evangelina Elizondo fue una actriz mexicana de cine, teatro y televisión que se desarrolló plenamente en las diversas manifestaciones del arte. Evangelina nació en la Ciudad de México el 28 de abril del año 1929. Evangelina es una de las mujeres más versátiles de la cultura mexicana de la segunda parte del siglo XX. Mujer activa, llena de energía y sin duda un ejemplo a seguir. Estudió teología en la Universidad Lasalle y se desarrolló en las artes plásticas presentando diversas exposiciones individuales y colectivas en diferentes espacios como el Centro Cultural Borges en Buenos Aires y el Salón de la Plástica Mexicana. Ha aparecido en varios anuncios publicitarios, destacando las sartenes ECO y los de la tienda Electra, creando una mancuerna muy reconocida por México. Ha doblado voces en español para productoras como Walt Disney. Artista destacada en cine, teatro y televisión, con más de 77 películas filmadas en México, Estados Unidos, Cuba, Nicaragua, España y Argentina. Ha trabajado con actores como Anthony Quinn, Keanu Reeves, Pedro Armendares, María Félix, Tintán y muchos más. En el teatro ha participado en obras como Mame, Yo y mi chica, Dónde está el tenor, La viuda alegre cantando con el tenor, Plácido Domingo. Actualmente es parte del elenco de la mirada de mujer, El regreso, como Mamalena, Pasión Morena, del año 2010. Ha grabado diversos LP y dos CDs, dos con 24 temas de su inspiración. Fue la primera mujer en dirigir una orquesta por más de 12 años con 17 maestros. Además de su carrera como actriz y cantante, Evangelina se ha desarrollado en las artes plásticas, sin dejar de mencionar que también dentro de su haber tiene trabajos como escritora. Estuvo casada con el ingeniero petrolero José Luis Paganoni. Es la matriarca de la familia y su principal objetivo es mantenerla unida. Su hija es Gloria Elizondo. Su mayor pasatiempo últimamente es ser pintora. Dirigió una orquesta por más de 12 años, cuya orquesta era la de Pérez Prado. Realizó trabajos de producción tales como El cocodrilito amigo, Una mirada de mujer y Canciones de mis tiempos. Siendo una joven de apenas 21 años, ella fue la voz de la cinta original de Walt Disney, La cenicienta. Después, compartió el set de grabación de 78 películas con los iconos del cine del oro mexicano. Actuó al lado de Tintan, Clavillazo, Resortes o Roberto Cobo. Ya con el cabello blanco y los años encima, reapareció como la enérgica mamá Elena en la telenovela Mirada de mujer. Ha sabido mezclar en sus 50 años de edad dentro del mundo del espectáculo otros aspectos como la pintura y la profundización de sus estudios religiosos. Además de su carrera como actriz y cantante, Evangelina se ha desarrollado en las artes plásticas, fundando hace 22 años un taller de pintura. Ha efectuado 64 exposiciones colectivas y 15 individuales. No hace falta mencionar que también es autora del libro Pensamiento Abierto y también de varios artículos. Dos crímenes, Evangelina Elizondo y Ana Berta Lepe. En la última semana de mayo de 1960 se pudieron ver dos impactantes escenas del cine mexicano. Estaban tan bien logradas que los odios, las balas, los muertos y los funerales fueron de averas. Acá la historia de dos jóvenes entonces muy famosos de la pantalla grande que se fueron a la fosa del Panteón y a la fosa del Olvido luego de que murieron a tiros con una noche de diferencia por razones distintas. Y de dos famosas, sus acompañantes. No salían de la conmoción la sociedad mexicana por el primer asesinado, Ramón Gay, cuando surgió el segundo, Agustín de Anda. A las dos de la mañana del sábado 28 de mayo de aquel año 60 la elegante actriz Evangelina Elizondo conversaba con su amigo el actor Ramón Gay dentro del Dodge de este cuando se les apareció ebrio, celoso e iracundo el ex marido de ella un ingeniero petrolero llamado José Luis Paganoni. La jaló del cabello para sacarla del auto. Gay intentó defenderla y lanzó un certero puñetazo en el rostro del aguesor que a su vez sacó un revólver y disparó con tan mal tino que varios tiros dieron en la pared o en la banqueta pero una bala le pegó en la horta al colega y amigo de Evangelina que se tiró al piso en medio del charco de sangre para abrazarlo mientras le decía no me dejes morir no me dejes morir. En el hospital Rubén Leñero hicieron lo posible como se dice elegantemente cuando algo no se puede pero al amanecer Gay ya no vio el sol. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Evangelina Elizondo. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!